Muchas veces al momento de programar nos vamos a presentar tareas que son más bien repetitivas, tediosas, y esto no tiene que ser así. Vamos a introducir un concepto clave de la programación ahora, que se llama For Loops, que va a hacer todo esto mucho más fácil. Imagínense que tenemos esta lista que muestro acá, Magos, que contiene tres nombres, Alicia, David y Carolina. Esta lista tiene tres elementos, los tres son strings. Ahora imagínense que lo que yo busco hacer es imprimir cada uno de los elementos dentro de esta lista, para lo cual obviamente tendría que escribir tres líneas distintas imprimiendo cada uno de los elementos. El primer elemento, segundo y tercero. De esa manera yo completo mi objetivo. Ahora, esto como decía, no tiene por qué ser así. Hacer todo este proceso es exactamente hacer lo mismo, correr lo mismo que es la celda de acá. Esto es un For Loop. Un For Loop es básicamente una forma de decir al computador que ejecute una misma línea de, un mismo bloque de código sobre una colección, que puede ser una lista, puede ser un diccionario, por ejemplo, o un elemento parecido. Y lo que vamos a estar haciendo es que el computador en cada iteración va a ir cambiando el elemento dentro de esta colección. Y esto se va a repetir hasta que la colección termine. Entonces, por ejemplo, veamos acá. Tenemos la lista Magos que le pasamos al For Loop. El For Loop siempre va a seguir la misma sintaxis dentro de Python. Y le decimos que para cada elemento M dentro de Magos, imprímeme M. En este caso, M es el nombre de una variable temporal que nosotros creamos. El nombre que nosotros le demos a esta variable temporal no tiene absolutamente ninguna importancia. Lo único que importa es que sea consistente dentro del bloque de código que creamos acá. Eso es punto uno. Y punto dos, que sea una variable que no exista fuera del bloque de código. ¿Por qué? Porque esto puede causar problemas al momento de correrlo. Que uno puede, por ejemplo, sobreescribir una variable que ya está creada. Eso es algo que claramente no queremos hacer. Entonces, tareas repetitivas como esta se pueden automatizar con un For Loop tan simple como este. Ahora, uno puede llegar incluso al punto de hacer dos For Loops, uno dentro de otro. Y eso no tiene absolutamente ningún problema. El computador es capaz de manejar estas situaciones. Obviamente va a ser el código algo un poco más lento. ¿Ok? Veamos el siguiente ejemplo. En este caso vamos a imprimir un mensaje un poco más desarrollado que el anterior. Recuerden que en el anterior simplemente imprimimos el nombre de cada uno de estos magos. Es decir, lo único que le pedimos al For Loop es imprime cada uno de los elementos dentro de esta lista. En este caso, lo que vamos a hacer es que, además de eso, imprimimos un mensaje. Básicamente, lo que quiero es que en el primer mensaje escriba Alicia, ese truco de magia estuvo muy bueno. En el segundo mensaje escriba David, ese truco de magia estuvo muy bueno. Y en el último mensaje, Carolina, ese truco de magia estuvo muy bueno. Ahora, ¿cómo se hace eso? Dado que el mensaje es básicamente el mismo para todos los elementos dentro de esta lista, simplemente usamos un FormatString. ¿Ok? ¿Cómo se usa un FormatString? Se pone una F antes del String y luego la variable que va a ir cambiando se pone entre medio de estos paréntesis de llave. ¿Ok? Ahora, como quiero que además a esa palabra, recuerden entonces, en la primera iteración, M va a tomar el valor de Alicia y va a ser reemplazado acá. En la segunda iteración, M va a tomar el valor de David y va a ser inserto acá. Luego, en la tercera iteración, M va a tomar el valor de Carolina y va a ser inserto acá. ¿Ok? Uso el método Title para que la primera letra esté en mayúscula. Es netamente un detalle. Finalmente, quiero que imprima este mensaje. ¿Ok? Nada especial. Control-Enter y ahí está. Fíjense como en cada una de estas iteraciones, la variable M fue cambiando de valor. De Alicia a David a Carolina y lo fue imprimiendo. Entonces, cuando les digo que hay un bloque de código que se repite dentro de un ForLoop, es esto y está acá. ¿Ok? Ahora, algo muy importante es que cuando uno crea un ForLoop, recuerden que siempre sigue la misma sintaxis. Esto quiere decir, empieza con un For, acá, un espacio, el nombre de la variable temporal, en, y después la colección sobre la cual yo voy a iterar cada una de estas repeticiones, dos puntos y el bloque de código. Ahora, el bloque de código tiene que estar separado por una sangría. Cuando digo una sangría, me refiero específicamente a cuatro espacios. ¿Ok? Entonces, Python va a leer estos cuatro espacios y Python va a saber que lo que está a cuatro espacios del margen izquierdo, o mejor dicho, a cuatro espacios del margen donde comenzó el For, es el contenido, es el bloque del For que se va a estar repitiendo un año otra vez. ¿Ok? Por ende, si yo elimino este espacio de acá y corro, me va a dar un error. De hecho, ahí sale. Python me indica que estaba esperando una indentación. La indentación es lo mismo que la sangría. Pueden apretar la tecla Tab y les va a dar los cuatro espacios que necesitan, o pueden hacer los cuatro espacios ustedes mismos. Control-Enter, ahí estamos. Ahora, hay una función que viene con Python, que viene ya instalada, digamos, es parte de las built-in functions, que se llama Range. La función Range nos va a permitir iterar sobre una serie de números enteros entre un límite inferior y un límite superior. Por ejemplo, tenemos este For loop de acá, que va a iterar, va a crear una barrera temporal que se llama Valor, y va a iterar sobre esta colección de acá, que es un rango. Eso quiere decir que el rango va a ser básicamente un objeto que tiene elementos dentro enteros, en este caso entre uno y el límite superior, que en este caso es cinco. Y cada uno de estos elementos va a ser impreso acá. Le damos Control-Enter, ya está. Fíjense cómo fue imprimiendo cada uno de los elementos dentro del rango, excepto el cinco. Esto es porque en Python el límite superior, dentro de un rango, no se toma en cuenta, no se considera. Sin embargo, el límite inferior sí se toma en cuenta. Ahora, obviamente, se pueden hacer cosas un poco más elaboradas, por ejemplo, en vez de simplemente valor. También se le puede dar valor más uno, por ejemplo. De ahí cambia. Obviamente, el elemento del rango puede ser, digamos, como una semilla para hacer algo un poco más complicado, que vaya cambiando de iteración en iteración. Acá simplemente lo estoy imprimiendo, así que no es nada complicado, pero más adelante podemos ver algunos ejemplos un poco más complejos. Ahora, dentro de un range, imprimir, no es necesario especificar el límite inferior. Si es que ustedes simplemente ponen range y un 5, eso va a crear elementos desde 0 hasta 5. De hecho, lo podemos ver acá, por ejemplo. En vez de 1 entre 5, desde 1 a 5, perdón, uno puede simplemente correr esto y fíjense que ahí va a tomar el 0. Ahora, en vez de 5 uno puede poner 100, por ejemplo. Y Python lo hace en nada de tiempo. Y va a llegar hasta 99, ¿cierto? Nunca va a tomar el límite superior en cuenta. ¿Ok? Ahora, el range, que es un objeto bastante útil al momento de utilizar for loops, no es una lista, a pesar de que pareciera que es una. No lo es. Es un objeto completamente distinto, que pertenece a la clase rango. ¿Ok? Otras cosas que se pueden hacer con los range es que se puede definir, por ejemplo, que se salte entre cada dos elementos, cosas por el estilo. Por ejemplo, este código que está acá, esta celda, imprime el rango entre 2 y 11, pero en vez de ir uno a uno, ahora está saltando de dos en dos. Ahí tenemos 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, cuando ponemos esto dentro de un for loop, podemos alimentar un código que sea más complicado, como el que vamos a ver ahora. ¿Ok? Imagínense que lo que yo quiero crear es una lista donde los contenidos sean solamente elementos que tengan, que sea igual al, que los elementos vayan creciendo de uno en uno, pero que además se le dé al cuadrado. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esto? Primero que todo, podemos crear una lista vacía. Recuerden que las listas vacías se crean simplemente poniendo estos paréntesis cuadrados, sin nada dentro. Eso va a crear una lista vacía, la va a guardar dentro de la variable cuadrados. Y ahora empezamos el for loop. ¿Ok? Misma sintaxis de siempre. For, el nombre de la variable en cuestión, que es valor. Recuerden, el nombre de la variable temporal no es relevante. Lo importante es que, en primer lugar, no sea una variable que existe fuera del for loop, para que no haya confusiones, para que no haya sobreescritura de variables, cosas por el estilo, y que la variable se mantenga, el nombre de la variable se mantenga consistente dentro del bloque de código. ¿Ok? Entonces tenemos para cada una de las variables temporales que se llaman valor, dentro de un rango entre 1 y 11. Eso quiere decir que vamos a ir creciendo 1, de 1 en 1. Primero 1, después 2, 3, 4, hasta el 10. El tope del rango no se toma en cuenta. Ahora, vamos a crear, en cada iteración, vamos a crear una nueva variable que se llame valor-bajo cuadrado. ¿Ok? Y el contenido de valor-bajo cuadrado va a ser igual a valor asterisco, asterisco 2. ¿Por qué asterisco, asterisco? Porque en Python los exponentes se hacen con doble asterisco. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Después, la lista original, que es donde estamos guardando nuestros resultados, que es esta lista de acá. ¿Cierto? Le vamos a usar el método append, que se le va a agregar un nuevo elemento a la lista, y ese nuevo elemento va a ser el valor cuadrado, valor-bajo cuadrado. Entonces, lo que yo espero que haga, este es lo que hay código, en la primera iteración, es que me entregue el primer elemento del rango, que va a ser 1, ¿cierto? Según lo que hemos definido acá, valor va a ser igual a 1. Después, valor al cuadrado, el resultado de eso va a ser guardado en la variable valor-bajo cuadrado, y a la lista cuadrados, que es esta que está acá, que está vacía, se le va a agregar un nuevo elemento que va a ser 1. ¿Cierto? Entonces, después de la... Y ahí termina la primera iteración. ¿Cómo sabemos que termina la primera iteración? Porque en la siguiente línea de código está fuera de la indentación. ¿Ok? No tiene sangría. Entonces, Python sabe que hasta acá nomás llega el bloque que va a iterar, el bloque de código. Vamos a... Después, Python va a ir a la segunda iteración. Esta vez, valor, en vez de valer... En vez de tomar el valor de 1, va a ser 2, que es el siguiente elemento de nuestro rango. ¿Ok? Después, 2 al cuadrado va a ser 4. Valor cuadrado va a ser igual a 4. Y luego, nuestra lista cuadrados, que recuerden que ya no está vacía, sino que tiene un elemento dentro que es 1, se le va a anexar un nuevo elemento. ¿Ok? Y ese nuevo elemento va a ser el resultado de 2 al cuadrado, que se guardó en valor al cuadrado, que se anexó acá. ¿Ok? Finalmente, vamos a imprimir los resultados para ver cómo queda esto. ¿Ok? Y ahí está. Lo que se esperaba. El primer elemento es 1, como les dije, el segundo elemento va a ser 2 al cuadrado, 4, el tercer elemento va a ser 3 al cuadrado, 9, y así en adelante hasta que llegamos al último valor que es 10, 10 al cuadrado, 100. ¿Ok? Y esto obviamente se puede hacer sin problemas cuantas veces queramos. ¿Ok? A Python no le importa el largo en sí de la secuencia, lo va a repetir una a una, iteración por iteración. ¿Ok? Ahora Python ofrece una sintaxis que es bastante útil y que realmente en muchas ocasiones se pueden utilizar incluso más que los mismos for loops que se llama list comprehension. ¿Ok? En el list comprehension es básicamente lo mismo que un for loop, pero imagínense que es un for loop de una sola línea. ¿Ok? Lo cual nos puede ahorrar espacio también. Ahora, otra ventaja de los for loops es que el resultado siempre es una lista. ¿Ok? Donde los elementos dentro de la lista van a ser los resultados del bloque de código dentro del list comprehension. ¿Ok? Esto es ligeramente más avanzado. Si es que no entienden esto rápidamente, yo no me preocuparía. Lo importante es entender cómo funcionan los for loops. ¿Ok? Esto es como un paso más adelante que es parte de una sintaxis que pertenece a Python. ¿Ok? Ok. Entonces, un list comprehension siempre está entre paréntesis cuadrados como los de una lista. ¿Cierto? Así, Python sabe que es un list comprehension. Después, adentro, la sintaxis es ligeramente distinta a la que está acá arriba. Está el bloque de código acá. Va primero. Recuerden que acá el bloque de código va al final. ¿Cierto? Y después va el for, espacio, el nombre de la variable temporal, in, y el rango sobre el cual iterar. ¿Ok? Ahora, esto puede ser una posición range o puede ser, por ejemplo, otra lista con otros elementos dentro. ¿Ok? Y si hacemos esto, nos va a dar exactamente el mismo resultado. Este código que está acá es equivalente a este de acá arriba. La diferencia es que yo no tuve que crear una lista vacía de cuadrados, yo no tuve que hacer, dedicar una línea a anexar al resultado de mi operación, sino que, dado que es un list comprehension, recuerden estos paréntesis cuadrados de afuera, Python asume que el resultado de cada iteración de este pequeño bloque de código que es parado al cuadrado va a corresponder a cada uno de los elementos dentro de la lista resultante. ¿Ok? Recuerden, esto es un poco más avanzado que los for loops, a fin de cuentas, los for loops, lo importante es entender bien lo que son los for loops porque no es algo que corresponda a Python solamente, sino que corresponde a todo el lenguaje de programación. ¿Ok? Obviamente la sintaxis va a ir cambiando de lenguaje en lenguaje pero el concepto es exactamente el mismo. Así es que este elemento es clave para al momento de programar y es de aquí en adelante es cuando las cosas empiezan a automatizar un poco más y uno empieza a darle un poco más de utilidad a lo que es la programación. de la programación. ¡Gracias!